Gracias por ver el video. Acabo de salpicarme con mi misma sangre, acabo de envenenarme pensando en ti. Acabo de salpicarme con mi misma sangre, acabo de emborracharme pensando en ti. Acabo de romper fronteras y enfrentarme al tiempo, me sé la cuna de mis pensamientos, lucir mis ojos y sentir que siento. Tengo la fe perdida, no existe consuelo a esta loca vía. Tengo la fe perdida, no existe consuelo a esta loca vía. Que cada uno cante como el alma le duela, cada uno sueñe su vida a su manera. Cada cual respire del aire y de la tierra, que cada uno es alma. Que cada uno cante como el alma le duela, cada uno sueñe su vida a su manera. Cada cual respire del aire y de la tierra, que cada uno es alma. Y el alma siempre vuela. Y acabo de salpicarme con mi misma sangre, acabo de envenenarme pensando en ti. Acabo de salpicarme con mi misma sangre, acabo de emborracharme pensando en ti. Acabo de romper fronteras y enfrentarme al tiempo, me sé la cuna de mis pensamientos, lucir mis ojos y sentir que siento. Tengo la fe perdida, no existe consuelo a esta loca vía. Tengo la fe perdida, no existe consuelo a esta loca vía. Tengo la fe perdida, no existe consuelo a esta loca vía. Tengo la fe perdida, no existe consuelo a esta loca vía. Que cada uno cante como el alma le duela, cada uno sueñe su vida a su manera. Cada cual respire del aire y de la tierra, que cada uno es alma. Que cada uno es alma. Que cada uno cante.